Si tú quieres ser feliz, ¡SEEFELIZ! Mi perrito Loki es sensacional Y siempre se pone loco cuando quiere jugar Mi cambio orfatea para hacerme sonreír Y de Loki mi perrito yo aprendí a ser feliz ¡SEEFELIZ! ¡SEEFELIZ! Si tú quieres ser feliz ¡SEEFELIZ! Si tú quieres ser feliz ¡SEEFELIZ! ¡SEEFELIZ! Si encuentro una pelota, la muerdo con él Si masca un zapato, lo jalo contra él Si me lame un cachete, lo lame igual a él Si olfatea la comida, yo como con él ¡SEEFELIZ! 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 Si tú quieres ser feliz ¡SEEFELIZ! Si tú quieres ser feliz ¡SEEFELIZ! Si salta por la reja, yo salto como él Si quiere ir a la lluvia, me mojo con él Si corre por un hueso, yo corro tras él Si estrolla su juguete, yo escardo con él Si ahuyo en la mañana, ahuyo con él ¡Aoooooo! Gracias por ver el video.